Una mujer inglesa llamada Sharon Bernardi vio morir a sus siete hijos a causa de la enfermedad mitocondrial, una condición genética transmitida únicamente por la madre que puede ocasionar dificultades motrices, desórdenes gastrointestinales, padecimientos cardíacos y hepáticos, problemas auditivos y visuales. Se estima que un niño de cada 4.000 puede desarrollar este trastorno antes de cumplir los 10 años. Muchas mujeres afectadas por esta enfermedad han decidido no procrear hasta que exista una opción que les permita tener hijos sanos. A finales de febrero de este año, el Reino Unido aprobó de manera definitiva la modificación de la ley de fertilización humana y embriología, convirtiéndose en el primer país en permitir la creación de los bebés de tres padres con finalidades terapéuticas. Los bebés de tres padres tienen información genética de dos mujeres y un hombre. Existen dos métodos para combatir la enfermedad mitocondrial, la reparación del embrión y la reparación del óvulo. En el primer método, dos óvulos, uno de la madre enferma y otro de la donadora sana, son fertilizados con el esperma del padre, formando dos embriones, uno de los padres y otro del padre con la donadora. Del embrión donador se extrae el núcleo, que contiene la información genética, y se destruye. Posteriormente, el núcleo del embrión de los padres se inocula en el embrión donador, logrando así un embrión sano que podrá implantarse en el útero de la madre. En el segundo método, el núcleo del óvulo de la madre enferma se inocula en el óvulo de la donadora, al que se le extrajo previamente el núcleo. Se crea de este modo un óvulo sano, que puede ser fertilizado con el esperma del padre. Hay quienes argumentan que la legalización de esta técnica significa un paso irreversible hacia la creación de bebés de diseño. Otros advierten que dará vida a monstruosidades. Sus defensores aseguran que no se trata de jugar a la creación, sino de escapar de lo que hoy es una condena genética. En Canadá se proyecta una espera de 10 años para comenzar a implementar esta terapia. En ese lapso se podrán reunir datos acerca de su fiabilidad y descartar los riesgos de provocar otras alteraciones genéticas en las generaciones siguientes. Robert Winston, pionero de la fertilización in vitro, ha dicho que la alteración mitocondrial no cambia los rasgos del individuo y que el procedimiento no es más siniestro que una transfusión de sangre. La terapia mitocondrial presenta dilemas éticos que han existido en otros momentos de la historia de la medicina. Quienes se muestran contrarios a ella lo hacen bajo el argumento de que atenta contra lo que suponen es la naturaleza. Pero pensemos en este dilema a la luz de una enfermedad de mayor incidencia. Si la predisposición genética al cáncer pudiera ser eliminada, ¿preferirías correr el riesgo natural de tenerlo?